Número 6. Con su elegante diseño resaltado por su color gris, este molde parece estar listo para producir los más bellos pasteles de inmediato. Sus principales puntos fuertes son su bisagra de fácil desbloqueo y su revestimiento antiadherente, que garantizan un desmoldeo sin esfuerzo. Este modelo tiene un diámetro de 30 cm por lo que se puede utilizar para hacer una tarta grande para una boda, por ejemplo. Sin embargo, la marca también ofrece diferentes tamaños de 11, 15, 18, 20, 23 y 25 cm para adaptarse a todas las ocasiones. Entre otras ventajas apreciadas por los usuarios que ya han probado este molde, está su resistencia al agua garantizada por su eficaz sistema de sellado. Esto significa que puede verter la masa de la tarta en ella sin miedo a ensuciarse o a que la mezcla se derrame por el fondo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 5. Este molde de bisagra es un utensilio redondo de color negro brillante que mide 26 cm de diámetro. Está hecho de teflón, un material muy popular por sus propiedades antiadherentes y también por su resistencia al calor. Un detalle importante, este molde Zenker ha sido tratado para permitir una cocción saludable sin PFOA ni otros residuos peligrosos para la salud. Además, el mantenimiento no supone ningún esfuerzo, aunque el fabricante desaconseja meterlo en el lavavajillas. También hay que evitar frotarlo con un paño abrasivo o cortar el pastel directamente en la herramienta para no rayarlo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 4. Tiene un sistema de apertura fácil y un gran fondo extraíble para evitar derrames. El pastel conserva su belleza y su forma y se puede decorar o comer directamente del horno. Su molde abatible también promete ser muy duradero, gracias al acero al carbono utilizado para su fabricación. Además de su resistencia, este material de alta calidad difunde el calor de manera uniforme para una cocción impecable. Y a la hora de limpiar, su naturaleza antiadherente ya habrá hecho la mayor parte del trabajo. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Le Creuset es una marca conocida por su experiencia en utensilios de cocina de calidad. Sus productos son generalmente apreciados por su carácter estético y funcional. Esto se ve claramente en esta sartén, que viene en un hermoso color antracita con un toque de naranja en la bisagra. La bisagra se basa en un sencillo sistema de apertura con una inserción de silicona que facilita su manipulación. El molde está diseñado para conducir bien el calor y soportar altas temperaturas de cocción. Su revestimiento de acero siliconado es antiadherente, lo que evita que los residuos se peguen a los lados cuando se saca del molde. El fondo también es antiadherente y extraíble, y se puede utilizar como bandeja para servir. Además, el acero al silicio utilizado por el fabricante para hacer sus utensilios es un material duradero y sin PP o A. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Da rienda suelta a tus deseos de hacer tartas caseras con este juego de moldes abatibles de cuisi. La marca ofrece tres tamaños diferentes, a saber, 22, 24 y 26 centímetros para que puedas hacer tus pasteles en función del número de personas que quieras agasajar. Disponen de bisagras ergonómicas que permiten una rápida extracción del molde sin dañar el pastel. El fondo también es desmontable para facilitar aún más las maniobras. No es necesario arriesgarse a dañar la masa dándole la vuelta a la sartén para sacarla de ella. Las cacerolas abatibles Cuisica C2195 son de acero. La elección de este metal se explica por el deseo de la marca de ofrecer una herramienta lo más duradera posible. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. El acero al carbono utilizado para fabricar este molde es muy resistente a temperaturas de hasta 250 grados. Este material también es conocido por su impresionante fuerza que lo hace resistente al desgaste y al uso frecuente. Será el aliado perfecto para los amantes de las tartas heladas, las tartas de frutas, las tartas de queso o cualquier tipo de postre. Este molde permite un desmontaje rápido y fácil de sus tartas gracias a su bisagra ergonómica y a su base extraíble. Basta con unos simples gestos en su sistema de apertura y cierre compuesto por clips metálicos de liberación rápida. Cabe destacar que este molde abatible es totalmente antiadherente. Compre este producto con el enlace en la descripción.